¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí 1021, un nuevo vídeo de Fortnite y antes de empezar quiero decirles un par de cosillas. Lo primero, en el vídeo de hoy no habrán saludos porque lo estoy grabando muy, pero que muy seguido del de ayer, ¿vale? Con lo cual, desde que acabe el minijuego, en el próximo vídeo, pues tendríais vuestros saludos, no se preocupen. Y lo segundo, que un suscriptor me dio la idea de que los gameplays que pongo de fondo, ¿vale? Cuando termino la explicación, pues dejarlos hasta el final y así lo pueden ver y demás. Díganme lo que opinan aquí debajo en los comentarios y si la idea es muy apoyada, pues lo traeré en próximos vídeos. Y ahora sí, vamos para allá con el vídeo de hoy, que como podrán ver en el título, hay un nuevo pack exclusivo de Xbox en Fortnite Battle Royale de 2000 pavos más una skin llamada E.ON. Ya esto está confirmadísimo, ¿vale? Que va a estar. Se estaba hablando de una nueva skin para Xbox, para los de Xbox, pero al final lo que va a traer es un pack. Eso sí, tendrán que comprarlo, no es gratis, no se ha dicho por el cuánto hay que comprarlo ni nada, pero están muy atentos al canal porque desde que se sepa lo traeré, ¿vale? Bueno, este nuevo pack, ¿qué trae? Pues decir que primero es exclusivo de Xbox, ya lo he dicho antes, pero quiero recalcarlo. Y va a contener 2000 pavos, una skin, un glider y un pico, ¿vale? Ese sería el pack. La skin, el glider y el pico, pues ahora vamos a hablar un poquillo de ello, ya que la skin se llamará E.ON, como ya he dicho también, y tendrá los colores característicos de Xbox. Y será muy, pero que muy parecido a la chica Omega, ¿vale? A Carburo y a esas skins de ese tipo que estuvieron sacando durante esa temporada, ¿vale? Anterior. Luego, el pico será también muy similar al que daban con Omega al conseguírtelo, pero con los colores verde y blanco también, característico de Xbox. Y el glider que será verde y blanco, claramente, pero no será el típico glider normal este que daban al principio, sino será un glider con alas. Y pues tampoco es que destaque mucho, la verdad, no es muy... que tú digas es especial, tiene algo especial, pero sí que está bien el glider, ¿vale? Es algo normalito, pero está bien. Bueno, ya era hora de que metieran algo así para Xbox, porque los de Play están teniendo constantemente skins gratis cada cierto tiempo, pero eso sí, con la suscripción por el plus y demás. Yo, la verdad, que no me esperaba que hubiera que pagar por lo que sacaran en Xbox. La verdad que me esperaba algo que, por ejemplo, por tener gold, pues te llevas esa skin gratis o cualquier skin que metan, al igual que Play por tener plus, vamos. Pero bueno, no se sabe cuánto va a costar, esperaremos que menos de 25 euros o dólares, ya que es lo que cuestan unos 2.000 pavos y es una oferta, con lo cual no... Es que si vale más de esos 25 euros, pues muy poca gente se lo va a comprar, ya no sería oferta, es que en sí... No sé qué te estás llevando, te estás llevando la skin por el mismo precio que te vas a llevar los 2.000 pavos eso. No lo entiendo para mí, que va a costar entre 10-15 pavos, 10-15 euros, quiero decir, o dólares, y pues así estaría bastante bien. Ya he dicho que no hay fecha confirmada para la que se va a sacar este nuevo pack, pero sí que hay algo estúpido que han confirmado y que es que no entiendo para nada. Y es que al comprarte este pack, pues te darán, te estarán diciendo, que tendrás acceso gratuito muy atentos a Fortnite Battle Royale. Ustedes me dirán, sí, si eso ya lo tenemos todos, ya, ya lo sé, es que por eso es estúpido, ¿vale? Es que no sé por qué te van a poner que tienes acceso a Fortnite Battle Royale cuando eso lo tienen todos y totalmente gratuito. Ni siquiera hay que pagar suscripción ni nada para poder jugar a este modo, ¿vale? Es el modo gratis que todos jugamos a Fortnite, ¿vale? El que no tienes que pagarte. Luego está el salvar al mundo, que estaría muy bien que lo dieran ya de una vez. No sé si van a esperar al último mes de este 2018 o qué, pero bueno. Gente, hasta aquí la información de hoy, espero que les haya encantado. Así es así, reventad el botón de like, suscribíos para más, si lo comparten. Se los agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo video, gente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!